Esta semana se anunció la primera entrega de los autos eléctricos Tesla Model 3 y ¿por qué es una noticia importante? Pues primero porque está en manos de uno de los emprendedores y visionarios más importantes de las últimas décadas y realmente de la historia, que es Elon Musk. ¿Cuáles son sus proyectos? SpaceX, que bajó los costos para viajar al espacio y ahora es contratado por la NASA. Es creador de Tesla, que son los coches eléctricos que revolucionaron el mercado y pusieron de forma visible el piloto automático, que es que los carros se conduzcan solos. También otro de sus proyectos es Powerwall, que es la energía solar número uno ahora en Estados Unidos. Tiene el Hyperloop, que es un sistema de transporte terrestre de alta velocidad y muchos más proyectos revolucionarios realmente en la tecnología. ¿Y por qué es muy cercano a nosotros? Porque es o fue de los cofundadores de PayPal. Si ustedes recuerdan, PayPal fue la plataforma más famosa y que revolucionó las ventas y pagó de productos por Internet. Tesla revolucionó el mercado de los autos eléctricos. Gracias a Tesla se comercializaron los autos que se conducen solos. Autos de alta autonomía y tecnología, pues la tecnología más avanzada, Tesla en un mercado realmente muy repetitivo por muchos años, que es el mercado de los autos. Tesla realmente es un computador y un sistema inteligente en cuatro ruedas. En el 2016 se anunció el auto más asequible de Tesla, el Model 3, que arrancó en un precio de $35,000 dólares, a diferencia de sus otros modelos que valen hasta $100,000 dólares. El Model 3 es el auto más asequible con el que ya lograron más de $500,000 pedidos. Y por estos $35,000 dólares, ¿qué pueden conseguir? Pueden conseguir un auto deportivo eléctrico con una batería que permite hasta 500 kilómetros de autonomía. Tienen acceso a los Supercharger, que son sistemas de carga en todo Estados Unidos, que permiten cargar el auto hasta en 30 minutos. Eso, ninguna otra marca cuenta con estos tipos de cargadores. Tienen también el sistema Autopilot, que es el sistema que el auto se conduzca solo. Tienen un techo increíble de cristal panorámico, pueden abrir el carro desde el móvil. Y lo más importante, realmente lo más interesante de Tesla, a diferencia de todos los autos del mercado, es su tecnología de control, que incluye más de 8 cámaras, radar, más de 10 sensores, la apertura sin llave, conexión a internet, 24 horas que permiten todos los autos, una pantalla que controla todo el auto, es una pantalla de 15 pulgadas. ¿Por qué es interesante aún más esta tecnología de Tesla? Tesla tiene un sistema que aprende de todos los usuarios que manejan sus autos. El sistema registra toda la actividad y los actualiza de forma automática como si fuera un celular. Si ustedes quieren pedir uno, lo pueden apartar con mil dólares y lo van a poder tener hasta el 2018. También, obviamente, de aquí a que llegue a nuestros países, va a ser un poco lento, aunque ya lo pueden disfrutar en España. Soy Camilo Barbosa TV de IdeaLize TV. No olviden suscribirse al canal. En IdeaLize TV lo que queremos es que ustedes puedan triunfar con su negocio y también conocer muchas experiencias de emprendedores increíbles de la historia y emprendedores de la actualidad. No olviden suscribirse al canal, compartir el video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!